Hola a todos, soy de M&M y aquí volvemos a la carga con Spiritfarer, bueno ya que tenemos este tío aquí vamos a hablar con el primero Francis dice que he estudiado de suerte, vaya eso si que es bueno, tengo un nuevo recado solo para ti Venga va, vamos a ver el recado este solo para mi Hilo de lino, vale, verduras a la parrilla, nada, esto lo podríamos, sopa de fideos, no porque me hace falta Vale, no tengo más harina, bueno podríamos hacerla pero uff Me da pereza, también me dijiste que fuese a hablar con la novia del tío ¿Poción de experiencia? ¿What? ¿Poción de experiencia? Semillas de ajo, semillas de tomate, semillas de melocotenero, tendría que plantar uno Podríamos hacerlo porque tenemos un montón Vale, así que pido las 6.000 centellas, a ver hacer también esto Lo que tengo es muy claro que esto no lo puedo hacer, porque me lo piden Vale Con esto ya estaría, le quiero comprar un zapato viejo Vale, y de paso venderle Los experimentos fallidos La maqueta Y la carta Vale, tenemos 16.000 centellas que no están nada mal Vale No sé hacia dónde estaba yendo ni que estaba haciendo Mira, esto ya justo acaba de acabar Vamos a cortarlo Ahora veremos también un poquito las misiones que tenemos Venga, vamos a plantar las de ajo Vale, perfecto A ver, ¿tú tienes hambre? Que luego te me comes todo, ¿sabes? Mira, Gustave está tocando aquí la música A ver, ¿qué tenemos? Construir una maravillosa guarida de Bach Mejora la casa de Bruce y Mickey, perdón Vale, tenemos que dar patatas fritas a Tull Dale un perrito empanado a Tull Y vale O sea que te tengo que dar ¿Esto? Vale Te tengo que dar La sopa de fideos Que no sé si será No ¿Esto? Vale, ya tenemos la de cocinillas, ¿no? Vale, no, no, falta darle las patatas fritas ¿Dónde te vas? Tú ¿Qué haces, tío? ¿Por qué te largas? Cabrón Te tengo que dar las patatas fritas Vale Dice Buen trabajo Ya solo necesitamos un sitio para comer No creo que la cubierta sea el lugar adecuado para una cena de cinco platos ¿Qué te parece? Hummingberg La gran ciudad Esa isla con el santuario y esas mesas tan bonitas No es especialmente elegante Pero aún así disfrutaremos de una noche en la ciudad Buscaré un lugar donde acordarnos Vamos para allá Vale Vale, Astrid tiene que vivir la vida Tenemos que fundir el zapato Vamos a fundir el zapato Bueno, yo estoy aquí No sé si aquí hemos entrado, ¿no? Espérate, antes de fundir el zapato Y antes de que se nos haga de noche No podamos navegar Vale, estamos aquí con Albert Hostia, no me acuerdo, tío No me acuerdo Del último capítulo Lo grabé creo que hace dos días Y la verdad es que no me acuerdo Vamos a mirar Vale, me falta una flor de alma seguro para mejorar Esto lo tenemos mejorado Esto me pide 45.000 centellas Que nada Y esto me pide Tela de seda Láminas de vidrio De cristal Y una flor de alma Vale Lo que ¿Dónde consigo la tela de seda? Si no pudo como cruzar Mierda, le podría haber dicho Soy gilipollas, tío Soy gilipollas De que fuéramos a un sitio Antes de moverme Que sería Venir aquí a la parada de autobús Nos vamos a ir a Hummingbird Y mientras vamos a fundir el zapato No No Vamos a fundir el zapato ¿Hay carbón? Sí Vale, ahora tiene todo este recorrido Para hacer Vale, yo creo que con un poco de suerte Se nos rellena, ¿eh? Y no tenemos que volver a darle ninguna En breve desaparecerá la foca Dando por culete por aquí en medio Mira Si tiene que parar siempre En medio Vale, pero si ya se va a fundir ¿Eso es para Stanley? No sé, ¿se querrá comer un zapato fundido? No tengo ni idea Pegamento doméstico ¿What? Bueno, vamos al Hummingbird Mierda, no he mirado Creo que es O esto O esto No estoy seguro Espérate Antes de que se nos haga de noche ¡Mierda! Bueno, vamos a intentar navegar Vale, no puedo Vale, de puta madre Bueno, podemos hablar con Stanley Por lo que veo Stanley no duerme Dice Sí Ha sido increíble el sombrerote Quiero hacer más locuras Venga Al telar Vamos a jugar con la trituradora A experimentar Sí Sería genial Porfa, 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 porfa Di que sí Genial Toma, prueba con todas estas cosas Dios Dice Usa el telar de forma extrema Experimenta con la trituradora Y usa la forja Vale, vamos a experimentar primero con el telar ¿Dónde tenía el telar, tío? Ya no me acuerdo, tío El telar está aquí, ¿no? Sí Vale, aquí ¿Qué quiere caga? Vamos a poner la cal Vale Experimento fallido Vamos a poner la mena de cobre A ver qué pasa Vale, nos da el hilo Cuerda metálica, perdón Y el puerro Vale, experimento fallido Entonces ya representa que esto lo hemos hecho, ¿no? Vale Este aquí me va a molestar Claro, de alguna de estas maneras seguramente Espérate, que tengo que subir más Saquemos quizá el hilo de seda Ah, no, de la trituradora me decía Perdón La trituradora está por aquí ¿Dónde tengo la trituradora? Aquí, ¿no? ¿Es esto o sí? Vamos a experimentar con el maíz Harina de maíz A ver con el carbón Polvo de carbono Con la manzana lo hemos probado Experimentos fallidos ¿Con eso ya lo tendríamos o qué? Vale, nos faltaría alguna cosita más Aquí, las semillas de zanahorias A ver qué nos dan Vale Y aunque no es mi ilusión hacerlo Con el tío aquí dando por culo Pero bueno, nos va a tocar hacerlo Vamos a poner otra vez el zapato Vamos a ponerle carbón Aquí el truco es darle tres veces Y ya va por sí solo Vale, dicho esto El pegamento ¿Para qué lo puedo usar? No veas cómo pega La caballa sí que la habíamos usado Y lo otro no sé qué sería No sé qué me ha dado, tío Vale, pegamento ¿Me cuenta? Vale, experimenta con la forja Diviértete No sé con la caballa Pero bueno, ya lo hemos dicho En algún momento Nos da experimentos fallidos Vale, yo creo que ya nos da, ¿no? Igualmente le daré una por si acaso Espero que me cuente, ¿eh? Lo de Stanley Vale Perfecto Así por lo menos aprovechamos la noche Vale Vale, está durmiendo el cabrón Vale, vamos a comenzar el evento este Malditos bichos Mira cómo corre, ¿eh? Guau, chaval Vale, ya había un montón, ¿eh? Vale Vale Vale, no me ha dicho nada importante Vamos a aprovechar para regar las cosas Qué pesado, ¿eh? Haberme parado aquí Con la foca Es Súper canchino Bueno, no tenemos nada más Arrancamos el fuego vivo este Vale, ya es de día Perfecto A ver Dejadme ver dónde está Hamimberg A ver si acertamos a la primera Es que no sé si es esta grande O es la pequeña Vale, es la grande O sea, que hubiese ido bien, ¿eh? Necesitamos sacarte la de seda Que no sé cómo sacarlo, tío Perdón Bueno, yo también Tendría que construir otra arboleda Para plantar Tengo como mínimo olivos Y algo más Venga, vamos a poner dirección Hamimberg Que me es súper canchino Vale, la foca A ver Vale, podemos construir una arboleda La voy a poner aquí mismo Por ejemplo Vale, ahora hablaremos con Stanley A ver, arboleda Mira, tengo la morera Y el olivo Vamos a plantar el olivo Y la morera Luego lo podría intentar editar Vale, y cambiarlas de sitio Yo creo que sí Que va a ser lo más también razonable A ver, vamos a hablar primero con Stanley A ver qué dice ahora He colgado este Dice, sombrero T He ido a hablar A los demás de sus casas ¿A qué se refieren? No lo entiendo Cada uno tiene aquí Su propia casa del árbol ¿Para ellos solos? ¿Para qué tomarse tantas molestias? ¿Mis padres no me lo permitirían? ¿Una casa para todo el mundo? Tiene mucho más sentido Menos que limpiar Espera un segundo ¿Y yo puedo tener una casa también? ¿Solo para mí? Vale, 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 vale Yo... Necesito papel Sí, sí, papel Tienes que encontrar un poco de papel Creo que sé cómo fabricarlo Mi madre me ha mezclado varias cosas para prepararlo Así que tú podrías hacer lo mismo, ¿no? ¡Yujú! Muchas gracias Eres genial, sombrerote Vale, arquitecto novato ¿Vale? Zeno, has cometido muchos errores Yo no habría hecho tantos Papá me decía No te preocupes tanto Mamá se ha enfadado mucho cuando decía eso ¿Vale? Vale, has encontrado serrín y pegamento Ah, pero mi madre no hacía así el papel El papel sería una caca Vale Pero puedes combinar los dos materiales Puede que salga algo mejor, no sé Ahora solo tienes que averiguar la forma de fabricarlo Y si lo calientas Eso, prueba a cocinarlo Las mejores cosas son las que cocinan O eso creo Vale, tenemos que cocinar Cocina, 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 cocina Hasta aquí Pegamento Voy a poner todo Y serrín Voy a ir más lento seguro Pero bueno Vale, Astrid ¿Tú qué? Tanto dormir A ver, voy a intentar despertarlo Vale Vale Vale, 4 de 6 Nos vamos a Hummingbird Vamos a hacer la gran fiesta de Atul Necesito seda, tío No sé dónde sacar la seda Tela de seda Florecilla Tiene un aspecto delicioso Sabía que podrías hacerlo Y todo el mundo está aquí ¿Lista para cenar? Sí Está bien Gracias a todos por haber venido No habría podido hacerlo solo Esto parece una cena familiar de verdad Me habéis hecho sentir parte de una familia Estela Estela, por supuesto Mi sobrina Gracias En fin Basta de chachara A comer Venga Y nosotros tocamos ahí la guitarrica Toma ya Mira, Bruce le está dando a Mickey O al revés Los fideos Vale, ¿y ahora qué? Vale, ya se ha cocinado esto Vuelve a ser de noche ¡Dios! Mira, ya tenemos papel Papel casero Vale, están durmiendo, tío Me cago en... Ah, mira, mira Quiere hablar conmigo en esta ley Suerte Dice, gracias Esto es igual que el papel Es alucinante Sí Me vale Vale, dámelo ya Seguro que me sirve para dibujar planos Vale, damos el papel Ya no sé dónde lo tenemos Cocinado, quizá No No tenemos el papel Aquí no Me vale Tengo ceras en casa La mayoría están escondidas en el sofá Gracias, sombrero Empezaré por dibujar los planos más chulos que hayas visto Y también las casas más grandes y más bonitas A lo mejor algún día puedo dibujar edificios de verdad Sí Algún día A ver, en un principio Este ya está, también Vale, deja que astripiva la vida Cinco de seis Vale, vamos a mirar Mientras des de noche Para construir la casa de back Que necesitábamos Tablas de pino No sé dónde conseguirlo ahora mismo Tenemos que mejorar la casa de este Tela de seda Estamos en el mismo marrón O sea que no puedo Vale, tenemos que dejar que astripiva la vida Y nos vamos a ir a Auxbury A ver, hay cosas que regar ¿Tú tienes hambre? Vale, te voy a dar un poco de maíz Por si acaso No me fío un pelo Pobre va, que lo tenemos ahí Dormiendo en el suelo Vale, lo que sí que podría hacer Es editar Y cambiar Esta arboleda Que necesita agua Fíjate Por esta de aquí Y esta que me da un poco más igual Por esta de aquí Dice que hambre La verdad es que hasta yo tengo hambre Me está entrando hambre y todo a mí Allá está para coger los ajos Joder, que rápido, ¿no? Vale, plantamos un ajo Y dos tomates O sea, con los zapatos viejos Sacamos Pegamento Pegamento y serrín Hacemos papel Por si nos lo piden, ¿eh? Que nos quedemos con la copla Aquí no tengo nada que plantar Realmente no tengo nada que hacer Podría intentar cocinar algún plato Esto creo que es fruta cocida Lo que no sé es cómo sacar La tela de seda Vale, el puerro no hacía nada El puerro era un experimento fallido, creo Sí Vamos a darle caña al lino No, el lino tenemos bastante, ¿no? No, no tenemos nada Dice, ¿dónde estás, tío? Vamos a pegaros la gran currada Hasta que salga de día Hostia, ¿y la nebulosa? Hemos hecho hilo de nebulosa Pero quizá con eso hacemos los hilos de seda, ¿no? Tienen que ser gusanos de seda Seguro que sí Tiene todas las pintas Ahora que lo estáis pensando bien La tela de seda Tiene que ser la nebulosa Seguro Sí, ya está la peda de acelina Seguro, seguro Porque hemos usado hilos de nebulosa Pero nunca hemos hecho La tela De los hilos esos Seguro que es la seda Seguro, 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 seguro Tendremos que ir a pillar más, ¿eh? No sé por qué Me da la sensación Es que si no es imposible avanzar Uh No, tela de nebulosa Joder Qué rápido va esto Es difícil, ¿eh? Pues no No es lo que yo me he pensado Aún sigue siendo de noche Nos han dado, tío, ¿dónde estás? A ver Vale, tenemos que preguntar a toda esa gente Aquí tenemos que hacer láminas de cristal Vidrio de cristal Vale, me faltará Tendremos que hacer más polvo de silicio Creo que era Vale, pues creo que tenemos a la astrid Y a la atul A punto de entregarlos Creo Este ya está Vale, me faltará Polvo de silicio La trituradora está aquí Vamos a triturarlo todo lo que podamos Vale, ya es de día Tenemos que preguntar a astrid A stanley Y a bruj y miki ¿Dónde está a tul? Vale, es de día Nos vamos a ir a oxbury A hablar con la novia del pavo Que me pide 450.000 centellas Vamos a ver si le echa bronca A ver, tenemos que hablar Bueno, es que me ha tocado la campana Espera Me ha tocado la campana Se despierten todos A ver, tenemos que hablar con a astrid Dice Pues sí, me pregunto dónde se habrá metido No sé por qué cosita Pero tengo la sensación de que no va a regresar Y eso me pone muy triste Siempre estaba de buen humor Y era tan divertido Lo que no echaré de menos son sus ronquitos Siento no poder ser más de la estela ¿Y tú? No, ¿qué haces aquí, Shenta? Vale, estoy acabado Que es fruta cocida Vale, vamos a pillar para ir a oxbury Y seguimos buscando a Atul Para amortizar los tiempos Vale, esto sería aquí ¿Cómo coño saco la acela de seda, tío? ¿Tiene que haber alguna manera? ¿Sin tener que llegar a cruzar? Me tiene bastante piado eso, eh Me tiene bastante piadito esto Vamos a direccionar a oxbury No Creo que no le he dado bien Ahora sí A ver Vale, está lista aquí A ver qué nos dice Atul Sombrerete ¿Dónde está tu tío? Ese señor tan gracioso Siempre era muy simpático conmigo Oh, nos ha dejado ya una flor de alma Vale, este no come fruta Pero sí que come pescado Vale, nos ha dejado ya una flor de alma O sea, se ha ido sin despedirse el cabrón Vale, pero ahora tenemos un problema, tío ¿De dónde saco la seda? Voy a regalar esto, por si acaso Está ya siguiendo creciendo ¿De dónde coño saco la seda? Vale, tenemos que buscar aquí a la novia Del carpintero No, ¿eh? Sí, del carpintero es Creo que sí que del carpintero ¿De dónde saco la seda, tío? A ver, que sí, que no quiero hablar contigo Yo quiero centrar aquí Vale, a ver Vale, tenemos que ir a buscar tomates desprendidos Vale, están hablando Por eso me lo estoy saltando, ¿vale? A ver si la novia es esta Dice, ¿lo has encontrado ya? ¿Cómo? ¿Cuánto? Dice, madre mía, menudo timo Es mucho más de lo que suele cobrar ¿Y por qué esa cifra? Vale Ah, ya lo entiendo El apartamento que está junto al mío está a la venta Piden 450 mil centellas por él La cantidad no es negociable Muy sutil, sí Y también muy inquietante ¿Sabes qué? No puedo dejarlo solo a su suerte Está inútil Solo han pasado tres días Y está intentando estafar a la gente Además, ya tenía pensado decirle que volviera a casa Solo quería darle una lección Diré que puede regresar, ¿vale? Pero que le quede bien claro Que a partir de ahora tendrá que ocuparse De alguna tarea del hogar No voy a hacérselo todo No soy su madre Vale, tenemos que ir a por el lebanista ¿Y de dónde coño sacó la tela de seda, tío? Me tiene muy asqueado eso, ¿eh? Que no sé de dónde sacar la tela de seda Es lo que nos falta para poder avanzar Vale, vamos a poner dirección Tenemos que ir al parque de Anbertown O sea que vamos a pillar a la foca ¿Cistela? A ver, a ver Bueno, he contado una historieta de mierda Joder, no sé dónde sacar la tela de seda Me dice Tengo un regalo para ti Vale, concha vacía Conca de cerámica Vale Aquí tenemos que hablar con el lebanista Y tenemos que mejorar la casa de Gustav Que la casa de Gustav Es esta, creo Sí que es esa Pero no podemos mejorarla aún Quizás hasta que no hablemos con el lebanista No podemos Ah, no, aquí está la foca Vale, perdón Es que están Los cometas Lo que vuela A ver, ¿tú ya me das lo tuyo? 5 de 6 Me cago en su raza A ver Me da de pulsar Roca de cometa Oveja Un rayo embotellado Un rayo embotellado Quizás por aquí hay algo Tenemos que investigar el mapa Es que si no, no se me ocurre Vale, vamos a hablar con el carpintero Que creo que estaba aquí Vale Vale, si no me equivoco Era este ¿Has hablado con ella? Te ha dicho que volverá conmigo Genial Se acabó lo de vivir en el parque Y alimentarme de basura De vuelta a mi vida en sueño Diversión y comida raudales Muchas, muchísimas gracias Como muestra de agradecimiento No te cobraré nada Toma, este es el diseño final Mira qué curvas Mira la calidad de los materiales Sin duda se trata De una obra de arte Aquí estamos Sacamos esto No quiero pillar ni los fresnos Me perder los casos Ya los pillaríamos Dejadme que investigue, tío Por aquí A ver qué hay Vale, voy a tener el diseño Para mejorar La casa de Gustav Hilo de seda Su puta madre Y tablas de fresno O sea que sí que me hubiese ido bien Cortar algún fresno A ver qué quieres tú Me gusta la fruta Vale, que quieren dos ingredientes No me acordaba Esto creo que también tiene uno Vale Vale Cuando le he dado digo Uy, creo que tiene uno Venga, un rojito de langosta Eso sí, sí, ¿no? Hostia, otra vez también tiene uno Vale Vale, esto sí Vale 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 Estamos avanzando Vale Vale, creo que ahí se acaba el mapa Vamos a cambiar el rumbo Vamos a dejar ya regado esto Que a esto no le debe quedar mucho Tanto para acabar Como para que se acabe el agua Y necesito Seda O sea, ahora mismo El problema que tengo es La seda Con la morera quizá Vale Hay rayos Morera Morera, morera Podría ser morera seda Podría llegar a ser Vamos a poner rumbo Para allí Podría llegar a ser Que la morera Fuese la seda Sí, pues nos queda un poquito Para que crezcan Vale Vale Voy a pasar de eso Ahí como mucho hay algo para pescar Tiene pintas Y se debe acabar el mapa Morera, seda Ay Podría ser Y nada Vamos a dejar el capítulo por aquí Que se me ha ido un poco el tiempo Y probaremos eso A ver si la morera es la seda Es que si no No se me ocurre nada Y la necesitamos Sí o sí Para poder seguir avanzando O sea La seda la necesitamos ya Aunque no sé si también tengo por aquí Para poner Algún huevo No estoy seguro de eso Vale, ahora no tenemos huevos Tú que ya has vivido tu vida Si la cabrona Pero nada Vamos a dejar el capítulo por aquí Muchas gracias Espero que os haya gustado Y hasta luego